Hola amigos, amigas, familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Yo José Manuel Pallajá y hoy les voy a enseñaros cómo empaquetar una chaqueta de cortamiento. ¿De acuerdo? Muy fácil. Hay algunas que tienen un bolsillo especial para empaquetar, pero hay otras que no. Entonces, os voy a hacer una demostración con esta chaqueta, que no es mía, que es de rosa, es de una amiga, ¿vale? Y voy a hacer un ejemplo de cómo se hace. Cogemos, vamos poniendo bien, bien derechita, bien. Cogemos una vanga, esta misma. Cogemos con la mitad de la vanga. Vamos girando, tres veces o cuatro. Cogemos con el puño. Y empezamos a meter la ropa en la chaqueta por el centro. Está haciendo un poquito viento, pero bueno, vamos metiendo, vamos metiendo. Ya la tenemos. Fijaros en qué tamaño está convertido. Parece esto magia. Y ya esto, ya la podés meter en la mochila y es más fácil de llevarla. Pues ya está. Si te ha gustado el vídeo, no olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. Y dale el link y dale la campanita para que los próximos vídeos que vayas subiendo se vayan como hizo. Y tú decidas verlos o no verlos. Chao. 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 Chao.